Hace otra mano y de mi cariño te abrazó el amor Con tu tristeza, ya es mi salvaje, es mi madre, es mi triste Que ya tendrás resuelto a cantar de tus fríos Y gracias a la gloria del nuevo momento Mucho antes de lo que me pidas, volverás a amar Y pensando que forman las timas, otros nervios atrás de que sal Que el alma en la piel de hoja, que vuelvan a ser arrojas No pitan de la luna al cantar, no vas a olvidar Gracias a la gloria del nuevo momento Que ya tendrás resuelto a cantar de tus fríos Y gracias a la gloria del nuevo momento Mucho antes de lo que me pidas, volverás a amar Y gracias a la gloria del nuevo momento Que el alma en la piel de hoja, que vuelvan a ser arrojas No pitan de la luna al cantar, no vas a olvidar ¡Gracias!